Como recuerdo los pasados años Cuando en mi vida fuiste consentida Y que fue culpa de todo el engaño En las cantinas dejé media vida Te diste cuenta que yo fui sincero Y en tu camino tratas de encontrarme Tú te reíste de mi amor primero Ahora es mi turno para carcajearme Que no te acuerdas que somos iguales Y que la vida tiene tantas vueltas Y las veredas son caminos reales Ni donde quiera te abrirán las puertas Y si me buscas es porque me quieres Y la esperanza te la haya perdida Soy desconfiado porque sé quién eres Quieres quitarme la otra media vida Mejor que acaben nuestros sentimientos Tú de seguirme y yo de recordarte Y las heridas que las cure el tiempo Música Y cada quien que haga su mundo aparte Que no te acuerdas que somos iguales Y que la vida tiene tantas vueltas Música Y las veredas son caminos reales Música Y donde quiera te abrirán las puertas Música Música Me dicen el raja diablos Yo no sé por qué será Música Música Si soy tan bueno Música A la muerte la desprecio Ando en buscas del infierno Música Para comerme a los diablos Música Aunque sea con todo y cuernos Música Me dicen el influyente Música Yo no sé por qué será Música Yo no sé por qué será Música Si soy decente Música Con sonrisa o con enojo Música Todos me pelan el diente Música Para no prender alguno Yo les sirvo la corriente Música Que sube la leche Que sube los huevos Que sube la masa Que sube el pan Que sube el cebo Que sube la carne Que todo lo sube Nada bajará Música Música Me dicen por todas partes Me dicen por todas partes Que soy acaparador Música Eso que me creen traidor Música 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 Aprendí a mecedario Música Música De pequeño fui a la escuela Música Música Esos del mercado negro Nunca han tenido mi abuela Que sube la leche, que sube los huevos Que sube la masa, que sube el pan Que sube el cebo, que sube la carne Que todo lo sube, nada bajará